¡Ésele a mi chavo! A mí nadie me contó, mis propios ojos lo vieron Le montan una blindada y se rojearon los buenos Y van por un encarguito que se metió a sus terrenos Eran cuatro pistoneros a la orden de un jovenazo Fue quien les dio la luz verde y fueran a levantarnos Y al día siguiente en la prensa salieron y cobijados Vive más quien sabe menos, saber mucho es peligroso Por eso la discreción hay que usarla en un negocio No vaya a ser que un día de estos se aparezca don demonio Aquí empezaré el corrido, así que no quiero fallas Los que me conocen saben que soy de carrera larga Y los que no sean de aguante, que se abran a la chingada La neta no tengo lleno y nunca pienso obtenerlo Hasta ahora todo lo bueno, en la abundancia no tengo Trabajo pa' darme lujos Y solo me lo mantengo En combo y damos la vuelta, carros y trocas del año Mujeres, muchas mujeres, te pasas la niguana También están los cotorreos, norteños y bandal viento Y de rigor que no falte Whisky 1821 Para alegrarnos el momento Conozco gente pesada, pero me la rinpo solo Y aunque pena soy un plebe Pocos y ven a mi modo Mientras Dios me dé quebrada Seguiré aquí entre los toros Admiración a mi viejo Por eso soy Iván Romero También a Raúl mi hermano Pues en todo me ha apoyado Mi familia es lo primero Por ello soy lo logrado Los que nunca se han racado Son el yuyo y el toro rojo Conmigo se le han rifado Para el trabajo y pa'l gozo También Jorjito y Miguel Al tiro lo reconozco Y cada año estrenas rojas Bien vestido ya la moda Juvenil, banquero, casual Intacto siempre a la línea Muy pocos le han de llegar No pelean por las mujeres Solita alguien en Iván La vida del sinaloense Se hizo para disfrutarla Rodeado de las mujeres Para tomar el bucan Váyanse por una banda Que ya empieza la parranda Ahí va mi compa César Hasta la Torón, Sinaloa A mi compa negro El chino y el mando Ya viene Semana Santa Vámonos para la playa Vámonos para la playa Suban a las patrimotos Las bebés hay que pasearlas Y arrupará Y arrupará más atrás Terminando aquella charla Se me vino el mundo encima Por las dichas amenazas No supe ni de qué hablaba Mi cabeza daba vueltas Y respuesta no encontraba Saliendo de una entrevista De una radiodifusora En cuestión de unos segundos Me tenían punta y pistola Me amarraron pies y manos Sentía apuntadas mis horas Entre gritos y empujones Con los ojos ya vendados Sentí como se nevaba La avioneta en que viajamos Llegamos a no sé dónde Con el de Pinos que ha ganado Poco a poco se escuchaba Música en vivo tocando No lograba comprender Lo que allí estaba pasando Me destaparon los ojos Estaba en un escenario A la gente de arranque Su amigo Luis Villay Con patamarito Así son los grandes Los chapitos también Sentado en una cubeta Un hombre mal encachado Con una risa burlesca Me dijo empieza el contrato Le canté más de treinta horas Y no me dio ni un descanso Música en las filas del gobierno Se capacitó un soldado Ellos mismos lo entrenaron Para que ocupara el puesto Pero nunca lo imaginaron Tenerlo como contrario Y ahora es quien Les quita el sueño Música en las filas Música en las filas De la mafia Ahora lo ven Patruyendo Trae a su Palom comando Y a toda Su gente armada Los jefes Lo reclutaron De volada Lo acuarearon Pa' que El terreno que defiende y a cualquiera le hace frente Ya no ocupan la charola, tomas con su herre en la mano Limpian las calles a diario con su escol a su mandato De matar a que me mate es mejor ganar el tiro El miedo a que está prohibido, las agallas sobresalen No por nada tengo el puesto, para el combate soy maestro El cartel así defiendo Es mi estilo De batalla levanto arremango y trozo Me aseguro bien de todo, pues no acostumbro las vallas Mi convoy está entrenado, son puros narcos soldados Al servicio de la mafia 124-7 Ya me voy Me despido, pues tengo mucho trabajo Tengo pendiente un encargo, pues cayeron enemigos Eso no me mortifica Mañana vean las noticias, nota roja, les confirmo Eso, a la orden del día ¡Arre!